Saludones para mi compa Paco en las cámaras, también al igual para mi compa Edgar en el sonido Este nuevo tema se llama la extradición del Chapo Guzmán, con mucho respeto, su amigo Jesús Olesuela Y su grupo activado, sonidice plebes Muy temprano en la mañana recibió aquella noticia el señorón Uno de los encargados de cuidarlo fue quien le notificó El chapito recibió aquella noticia muy tranquilo que va a estar Traicionaron a un gran hombre de respeto y muero para trabajar Mi peña nieto ahora sí que la cagaste, esta la tienes que pagar Has borrido la mano que ya hace tiempo te ha dado de tragar Y van a reschivar lo mismo, usted ya sabe cómo tiene que accionar Más has engañado el lobo que los perros que andan ladrando por ahí Más has engañado el lobo que los perros que andan ladrando por ahí Y me estraditan a los Estados Unidos, me quieren intimidar No saben que mi talento es muy astuto y ya pienso en cómo escapar Soy el 701 chavalones, no se les vaya a olvidar Me he escapado ya dos veces de la cárcel y ni cuenta que se dan Sé que muy pronto nos miraremos allá en la zona de Iraguatu Por lo pronto tengo que brincarle al toro para poder salir pronto de este encierro Un abrazo a mi madre y a mi familia, ahí nos miramos al rato Ahí quedamos mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!